Una delegación dominicana se encuentra en el país interesada en implementar en este país del Caribe un fondo de garantías recíprocas, similar a la que ha venido operando en los últimos años en Honduras. Específicamente el tema de garantías recíprocas es un modelo, un ejemplo para la región, el modelo hondureño y por eso que venimos a tratar de aprender de ustedes que son los que mejor lo han hecho en la región. Siempre el problema crítico de la MIPIME y sobre todo del emprendedor que nace es el tema de financiamiento y siempre le echan la culpa al sistema bancario nacional, pero no se fijan que es un tema de regulaciones lo que estamos es cambiando las regulaciones y como vuelvo y digo, ustedes son un ejemplo de cómo lo han hecho y es que queremos aprender de ustedes. Desde el año 2011 se creó por decreto la ley del sistema de fondos de garantía recíproca para la promoción de la micro, pequeña y mediana empresa, lo que provocó que en los últimos cuatro años cerca de 60.000 personas lograran acceder a fondos en la banca hondureña. El gerente del fondo de garantías recíprocas, Francisco Fortín, proyecta colocar alrededor de 40.000 garantías solo en este año. Bien, nosotros creemos que este año con el crecimiento que hemos tenido en los años anteriores vamos a colocar 40.000 garantías, sobre todo vamos a apoyar siempre a la MIPIME que es la que más necesita de garantías, pero también tenemos una importante participación en el sector productivo agrícola, sobre todo en el tema de café, que ha enfrentado una crisis y que el año pasado recientemente el gobierno de la república a través de Banpro y creó el fondo de garantía de café y ahí esperamos atender a no menos de 10.000 pequeños productores en apoyo ante las diferentes necesidades de financiamiento y con esto creemos que al final del año vamos a contribuir a que la economía de nuestros empresarios lleguen alrededor de 5.000 millones de LEMPIRAS en forma de préstamo. El fondo de garantías recíprocas nació con el objetivo de apoyar a sectores que no contaban con garantías que le permitieran acceder a financiamientos en la banca privada. Con el apoyo en cámara de Ovaldo García, les informó Daniel Urraco.